Los agricultores están preocupados por la falta de lluvias. En concreto, el sector olivar en la provincia de Málaga prevé un descenso en la producción de la aceituna loreña de un 40% por la ausencia de precipitaciones. La campaña de recolección será más corta de lo habitual y arrancará entre el 15 y el 20 de septiembre. Así lo aseguran desde UPA. Su secretario general, Francisco Moscoso, señala que 4.000 familias viven de este sector de manera directa, por lo que verán mermados sus ingresos ante la falta de lluvias. Solo el año pasado, esta variedad de aceituna generó un volumen de negocio de 8 millones de euros. Desde esta organización agraria, lamentan que la primavera ha sido más seca de lo habitual y eso, unido a las sucesivas olas de calor en agosto, han perjudicado al sector, especialmente al olivar de secano, donde su producción podría reducirse hasta un 80%. La aceituna loreña es autóctona de la provincia de Málaga y su recolección. Se hace de forma manual. El Valle del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves concentran la mayor parte de la producción de esta aceituna.